¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión regresamos a ese mundo fantástico, y digo fantástico porque seamos reales, ¿cuándo es que va a pasar esto? En el que una hermosa gal es la novia de un chavo, digamos lo normal. ¿Vale? Como tú, como yo, como aquel que está pasando por la calle. Y en esta ocasión veremos que una de las de su harem empieza a sentirse un poco menospreciada, ¿no? Un poco de ¿por qué no me pones atención? Además de ver que nuestro prota empieza a meterse en problemas con ciertas instituciones. De la misma escuela, obviamente. Así que sin nada más por agregar, vamos a empezar con esta siguiente parte de Hanji Mete Nogal. Y todo comienza viendo a Nene, quien estaba súper decaída, pues en estos días había estado muy desapercibida a los ojos de su Oni-chan. Y ahora que Yui parecía ser de mente mucho más abierta, temía por lo que podría llegar a pasar. Así que para combatir ese miedo de ser desplazada, trataría de ir de compras con sus amigas. Pero lamentablemente estarían muy ocupadas, por lo que le pedirían disculpas, pero ya sería en otra ocasión. Con esta noticia decidiría irse sola, pero en el camino tras salir de la escuela se encontraría con Junichi y Yuki, con este último molestando al primero para no perder esa bonita costumbre. Pero al verlos, Nene no dudaría ni un momento en intervenir para separarlos. Pero al pensar que Yuki y Yui harían equipo para quitarle a su adorado Oni-chan, ella trataría de separarlos. Pero al saberlo, Yuki empezaría a bromear con Nene acerca de la relación que tenían él y su Oni-chan. Y ya que Nene quería evitar que lo monopolizara, empezarían una pequeña discusión entre ellos. Ante lo cual, Yuki le propondría que llevaran a cabo una competencia para determinar quién era la más adecuada para quedarse al lado de él. A lo que Nene aceptaría, e irían en marcha a la zona de juegos en donde lo decidirían. Y ya en esta zona, empezarían con una competencia de rodeo, lo cual terminaría con resultados con mucho trama. Por lo que Junichi decidiría que esa competencia era muy peligrosa dándole la victoria a la misma Yuki. Y seguirían con la competencia, pues Nene no se daría por vencida. Proseguirían con una competencia de tenis, ping pong y tiro con arco. Pero lamentablemente Nene perdería en cada uno de estos, mostrando trama en cada oportunidad. Y aunque ninguna de las competencias tendría sentido al final, serviría para que Nene y Yuki se conocieran un poco más. Al terminar con ellas, Nene le diría a Junichi que de vez en cuando también le gustaría que le prestara atención a ella, pues solía sentirse sola. Y después de decir esto, todos juntos irían rumbo al karaoke. Después de haber visto eso, Yuki le diría que sí que tenía a una muy buena amiga. Y con esto dicho, irían rumbo al karaoke. Pero sin saberlo, un par de miembros del consejo estudiantil estarían escuchando todo lo que pasaba. Y decidirían que no podrían seguir ignorando lo que acababa de pasar con Junichi y las otras chicas. Ahora pasaríamos al inicio del festival, en el que mientras Junichi hacía un pequeño recorrido junto con sus amigos, se encontraría con un par de miembros del consejo estudiantil, quienes sin dudarlo le reprocharían el hecho de que él estuviera creando un harem con varias chicas de la academia. Y le darían una primera advertencia, pues le pedirían que se portara bien o se atuviera a las consecuencias. Al retirarse, su buen amigo Shinpei le advertiría que la chica que acaba de conocer era Kotohayashi Iris, quien después de la referencia hacia Prison School, Es que sí entendí la referencia. Diría que debía de tener cuidado con ella, pues tenía un gran problema con cualquier acto que se pareciera al delicioso. Pero como estamos en un festival, Shinpei pasaría a lo que importaba, y trataría de que la actividad a realizar por su clase fuera un café cosplay, donde las chicas se disfrazaran de lindas gals. Y aunque la propuesta causaría un poco de interés, Jui trataría de detenerla antes de que la dieran por buena, pues eso podría lograr que la vincularan con su contraparte de Boa. Y eso es porque las chicas que normalmente se vestirían como gals, utilizarían una forma más normal, pues. Y las que se visten de manera más normal, ahora serían unas gals. Pero para que las cosas fueran más fáciles, Shinpei sacaría su as bajo la manga, preguntándole a Junichi qué opinaba, el cual sentía que Jui no quería participar bajo ningún concepto, aunque realmente sí quería. Y cuando estaba por votar en contra, recibiría un mensaje de Yukana, diciéndole que ella estaba de acuerdo, lo cual haría que no dudara en dar su visto bueno a la actividad. Y tras escucharlo, Jui junto con la clase no tardaría en aceptar la propuesta, agregando que los encargados de planearlo serían ella y Junichi, quien al ver el interés de todos, aceptaría. Al llegar la propuesta al consejo estudiantil, por un momento pensarían en no dejarlos que lo hicieran, pues habían pedido quedarse en la noche para preparar todas las cosas. Pero con una sonrisa de victoria, la presidenta cambiaría de opinión, agregando que esa noche tendrían mucho trabajo. Ahora pasaríamos a una noche en el colegio, donde Junichi junto con Suarem y Shinpei, estarían preparando los cosplays para el café. Y aunque los únicos de la clase presentes eran Junichi, Yukana, Jui y Shinpei, Ranko estaría ahí solo de metiche. Nene fue por las golosinas y Yuki acompañaba a su querida hermana solo por el mero placer. A eso se le llama estrategia. Aunque seamos realistas, ¿Quién le buscaría una razón a eso? Yo no, tú no, nadie le buscaría una razón. Porque simplemente todos quisieran estar en su lugar, ¿verdad? Y regresando un poco en el tiempo, veríamos a Shinpei y Junichi hablando de la aprobación por la estadía nocturna en la escuela. Y aunque le sorprendía que lo aprobaran, Junichi diría que no había necesidad de quedarse, pero Shinpei lo detendría diciendo que debían de aprovechar la ocasión para crear recuerdos de su juventud. Justo en ese momento, Yui aparecería para decir que ella se uniría a la noche en la escuela, pues en su mente decía que no podía perderse la oportunidad de pasar tiempo con Junichi. Con esto Shinpei le diría a Junichi que si él estaba presente, las chicas no tardarían en juntarse, lo cual haría que éste pensara en lo que la presidenta le había comentado anteriormente, y meditaba sobre las consecuencias que podrían esperarlo. Regresando a la reunión, Shinpei saldría de la sala para ir a comprar un poco de jugo, pues ya se estaba acabando, pero en el camino sería raptado por la presidenta, pues quería sacarlo de la ecuación para ver lo que sucedía sin él. Ahora pasaríamos con la parejita, quien estarían dando una vuelta en los terrenos, y mientras conversaban, Yucana le diría que se veía intranquilo, pues solamente se la pasaba pensando en lo que la presidenta le había dicho. Y para tranquilizarlo, ella le diría que se pondría el cosplay que él eligiera. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Lo cual haría que se avergonzara, y se juntara por un momento con Junichi, para cubrirse la cara, y justo en ese momento, aparecería la presidenta para tomarles una foto, y diría que su clase no podría participar en las actividades del festival, por andar haciendo cosas indecentes. Pero cuando Junichi tratara de detenerla, este se resbalaría provocando que al tratar de sujetarse de algo para detener su caída, provocara que la falda de la presidenta cayera, dejando ver toda su ropa interior, sellando así su pobre destino. Tras este desafortunado incidente, Yucana trataría de arreglar la situación diciendo que en sí no estaban haciendo nada, pero la presidenta no les creería absolutamente nada, y además aprovecharía para decir que ella era muy indecente con ese gran escote al aire. Pero para igualar la situación, todo el jarema aparecería para ayudar a Yucana y Junichi, sin embargo, Sanae, la ayudante de la presidenta, no tardaría en arremeter en su contra, empezando por Nene, quien, según ella, era la chica gal que más andaba revelando, y por ello debía de vestirla adecuadamente, a Sanae le encantaría hacer esto, pues decía que así ella lucía mucho más linda, y sin perder tiempo trataría de hacer lo mismo con Ranco, pero esta la intimidaría a tal grado que la haría retroceder. Por su parte, Yucke aprovecharía la conmoción para quitarle la cámara a la presidenta y borrar las fotografías, y para terminar, Yui le diría a la presidenta que estaba equivocada, pues su café cosplay solo sería cambiar la forma en que utilizaban su uniforme normalmente, dejando a la presidenta con la única opción de dejarlos continuar, y con esto dicho, se retirarían. Ya con las cosas más tranquilas, Yucana preguntaría qué era lo que hacían todas por ahí justo en ese momento, y ya que no podían decirle que los estaban siguiendo en secreto para evitar que hicieran algo malo, Yuki arreglaría el momento diciendo que solo habían salido a dar una vuelta, y los vieron por casualidad, y con ello terminarían su noche en la escuela para prepararse para el festival. Y eso sería todo por el video de hoy, si te gustó no olvides dejar tu buen like, suscribirte y compartirlo en todo el cosmos, para así seguir haciendo de este un gran imperio. Recuerda también que puedes dejarme un comentario aquí abajito, porque cada uno de esos los llego a leer, y espero que les esté gustando la nueva forma de subir videos, para que el copyright no lo detecte. Maravillosa jugada. Porque algunas veces es malévolo y malvado. Y recuerda también visitar Pixel Arts Oro, en donde encontrarás eso que estabas buscando para empezar tu colección. Además de que también te dejaré mis redes sociales en la parte de abajo, donde encontrarás mi Facebook, mi Instagram, en donde suelo poner más cosas de mi día a día, por si quieres estar atento a mis cosas, que no sé quién estaría, pero pues ahí está, por si quieres. Y realmente me da mucho gusto, porque ya casi llego a los 300 personas que me siguen, imagínate. Y 300 personas en Instagram no será mucho, pero en un callejón son bastantes, ¿eh? Y sin nada más por agregar, y después de ese mal chiste, solo me queda decirte que a donde quiera que vayas, y donde quiera que estés, el Cosmo siempre te acompañará, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!